Hola, mi nombre es Denisa Estudillo. En esta mañana quiero presentarles mi emprendimiento Cuchotop, así que quiero que pasen a conocerlo. ¡Vamos! Cuchotop nace principalmente en una edad familiar. Mi esposo Marcelo, mi cuñado Sebastián, son muy ingeniosos. Entonces decidieron estudiar un poco el mercado y también por una necesidad, porque mi hijo es un amante de los animales. Le gustan mucho los gatitos, los perritos, entonces decidimos traer algo para los animales. Y participamos todos de esto. Fue un arduo trabajo, pero fue muy entretenido. De hecho, mi hija fue quien diseñó el logo de Cuchotop, ese que ustedes ven en la bolsa. Así que todos participamos de este proyecto y estamos todos muy entusiasmados para que esto funcione. Nosotros, cuando nos casamos, vinimos a vivir acá, a Buin. Formamos nuestra familia acá. Y Marcelo y yo, desde chicos, somos de Paine, así que somos de comunas vecinas. Y desde ahí que nosotros nacimos con este proyecto. Siempre tuvimos las ganas de hacer algo también que beneficiara a otras personas. Y en este caso son los animalitos los que se han beneficiado, que son los más desprotegidos siempre. Y este gatito que está aquí está inspirado en uno de los gatitos de Álvaro, que es la fotografía que ustedes pueden ver acá. Cuchotop es una arena sanitaria para gatitos, sobre todo para los gatitos que ahora están muy de moda, lo indoor. Entonces, ¿por qué es importante y por qué nuestro producto, nosotros decimos que es de alta gama? Porque es una arena altamente aglutinante, ya no deja residuos de polvo, tiene aroma para que tu casa no huela a cierto animal, porque cuando uno lo tiene adentro, hay que decirlo, se pasa animalito. Y en este caso, esto aminora eso. Estamos dirigidos principalmente, como somos importadores, a los negocios. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. A todas las veterinarias, a los negocios que se dedican a la venta exclusiva de productos de animales. Y también nosotros al detalle. Hemos ido a las ferias, donde nos ha ido muy bien también, así que tenemos precios muy buenos para los comerciantes. Siempre tenemos regalitos para nuestros clientes. Bueno, esta vez el regalito va a consistir en lo siguiente. Nosotros tenemos una página de Instagram, ¿cierto? Que es arroba Cuchotop, ya para las 10 primeras personas que nos empiecen a seguir, suban una historia con su gatito y nos etiqueten. Nosotros les vamos a hacer un regalito de una bolsita de 2 kilos de aroma lavanda, ¿ya? Así que motívense para que prueben nuestro producto y así puedan tener y probar el producto in situ en su casa. Les quiero agradecer por haber venido a conocer mi impedimento, Cuchotop, Arena Sanitaria Premium. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya también tenemos nuestro WhatsApp, que es más 569-963-61-162, para que puedan conocer nuestro producto. Muchas gracias por haber venido hoy. Gracias por ver el video.